55 años al servicio de la colectividad conmemora la unidad educativa fiscomisional Leonardo Morealdo de Archidona. Para festejar esta fecha importante, sus autoridades programaron varias actividades deportivas, religiosas y educativas. Empezaron el 10 de mayo con una minga. En esta actividad participaron los padres de familia de la institución. El lunes 13, en cambio, se desarrolló una minga por parte de los estudiantes y al día siguiente, a las 4 de la mañana, se llevó a cabo la guayusa Upina. Posterior a este evento, se desarrolló una mañana deportiva. También durante el miércoles y jueves se realizaron concursos enfocados en el ámbito educativo. El viernes 17, a partir de las 16 horas 30, está programado el Festival Cultural Murialdino. Y el último día, 20 de mayo, a las 10 de la mañana, se realizará la misa de Acción de Gracias y, por último, la sesión solemne. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michel Garzón, Noticias al Día.